Y vamos a charlar con el diputado Gabriel Real, porque hay propuestas en la Cámara de Diputados también al respecto. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, concretamente el tema de las fronteras que veníamos charlando, algunas medidas del Gobierno Nacional. ¿Usted propone que además se intensifiquen los controles, sobre todo de los camioneros o las personas que trabajan de manera interprovincial, que tienen que viajar, ir y venir a distintas provincias en esta cuarentena? Sí, lo que yo estoy planteando y que creo que en definitiva en estos últimos dos días el Gobierno Provincial ha tomado algunas medidas, es que haya controles más estrictos en todos los lugares, digamos, pasos fronterizos. Yo estoy en General López, acá tenemos contactos con Provincia de Buenos Aires, también con Provincia de Córdoba, con Provincia de San Luis, lo mismo el norte de la provincia con todos los límites que tenemos con Chaco y con otras provincias, ¿no? Y, bueno, esto nosotros lo que queremos es que se intensifique. Fíjate vos lo que se ha dado en estas 24 horas, que tiene que ver con la comunicación de un decreto que no sabemos si se está instrumentando o no y que habla de los 14 días para la gente que viene de otras provincias. Entonces, son todas cuestiones que, bueno, evidentemente hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo control, porque estamos empezando en la etapa de que la circulación pasa a ser el verdadero problema. Fíjate la cuestión política y sanitaria, pero política también que se está dando entre el Gran Buenos Aires y Capital Federal, como vemos reflejado. Entonces, la verdad que esto se nos va a venir y por eso nosotros planteábamos que que se extremen los controles en los lugares, o sea, que haya realmente un control. No estamos planteando algo que no se pueda hacer, porque así como también te digo que a todo el mundo que viene y entra de la provincia se le pidan los 14 días o la cuarentena, es un imposible, porque las provincias y las ciudades tienen que seguir teniendo intercomunicación, pero sí extremar control. Además, diputado, uno piensa también que según el decreto del gobernador de la provincia, esto no incluye a aquellos trabajadores que son considerados esenciales o están exceptuados, que hoy es el 70% de los trabajadores, con lo cual tendría poco efecto ciertamente esta cuestión. Ahora, todo también se empieza a ponerle el ojo, bueno, en Córdoba marcha atrás, porque vieron que no estaba funcionando y la situación estaba complicándose y nosotros tuvimos el caso en el sur de la provincia de esta persona que viajó al área metropolitana de Buenos Aires y que volvió y contagió a otras tres personas, digamos, son cuestiones que hay que ir poniéndole el ojo, ¿no? Por eso que la cuestión pasa por un control estricto. Así como hay, o sea, así como para entrar a la provincia hasta hace dos o tres días, que creo que fue cuando se tomó alguna medida del control, prácticamente no había esos controles también en sociedad a nivel de la ciudad. Entonces, la verdad, el celo lo tenemos que poner ahí porque yo digo esto y era la cuestión, si se quiere, pensándolo como habitante de una ciudad. Si desgraciadamente una persona que cumple un servicio esencial y tiene el permiso para viajar, producto de esa cuestión se genera la cuestión, eso está sensado, está controlado, se sabe quiénes son las personas. Entonces, lo que hay que tener es un control estricto entre cada caso. Y la verdad, tampoco podemos, hoy decimos que es impracticable, porque es muchísima la gente, pero a lo mejor, si esto se complica, tendremos que ver cuáles son los nuevos protocolos. Lo que no podemos seguir es mirando o no teniendo tareas de control con cuestiones que se van a generar. Hoy, imaginalo, o imaginate lo que es, en la relación, el ejemplo más claro, entre el capital federal y provincia de Buenos Aires, la provincia que entra gente. Entonces, nosotros lo tenemos en menor escala, pero bueno, lo que tenemos que estar es preparados y buscando los controles y sabiendo a ciencia cierta quién es la persona que puede tener algún riesgo y tener ese control para hacer el seguimiento. Diputado, ¿qué análisis o qué devolución puede dar respecto del comportamiento de la ciudadanía santafesina en esta fase 4 de la cuarentena? Y si piensa que en un futuro próximo se puedan llegar a retrotraer sobre todo las medidas de esparcimiento, por ejemplo. Bueno, yo creo que todos los ciudadanos hemos santafesinos, estamos hablando de Santa Fe, hemos tenido, la verdad que una conducta casi diría, no diría ejemplar porque siempre están las excepciones que no cumplen con las cuestiones como tienen que cumplir. Es cierto que producto de esta tensión que se da entre la cuestión económica que es agobiante con las cuestiones del agobio entre los sanitarios y la salud con respecto a la cuestión económica hace que muchísimas cuestiones tiendan a relajarse. Y bueno, muchas veces yo quiero, me pongo en la piel de los ejecutivos, cuando hablo ejecutivo hablo presidente, hablo gobernadores y hablo intendentes y presidentes comunales. Son personas que están expuestas a una presión diaria en todos los rubros y demás. Entonces, yo creo que podemos plantear la necesidad, si no me cabe en duda que la salida de esparcimiento que tiene que ver con cuestiones de salud, aún corriendo el riesgo, vos no podés dejar que una persona que necesita caminar por su salud no lo haga. Ahora, distinto es cuando... Sí, que salgamos todos a tomar mates a la costanera, digamos, como ha pasado. Entonces, eso es incontrolable. Entonces, hay que coadyuvar de alguna manera para entender que no nos pase... Ya la vimos la película, la vimos con Europa, la vimos con Estados Unidos, la vimos con Brasil. Esa es la película mayor. Pero ahora vemos otras películas que, como ustedes bien citaban, de la ciudad de Córdoba no tuvieron que volver atrás. Entonces, con ese cuidado, con esos protocolos, con responsabilidad, sin demagogia, sin querer quedar bien con todo el mundo o con todo el mundo que plantea, bueno, ese es el lugar de los gobernantes que, asesorados, tienen que tomar las mejores medidas. Así que yo digo, la cuestión de salud, me parece que hay que tratar de implementarla con un protocolo que corresponda. Las otras, me parece que tenemos que seguir esperando un poquito más. Diputado, gracias por este tiempo. Muy amable. Saludo grande. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.